Hay un poquito como hacia atrás Busca Pues al contrario Busca Busca Está muy ofensivo Está con Irlandés Al cuerpo lanzando el jab Por el que entrar La mano de Con confianza con ella Tres cositas Que tiene Conlan Ahí con las manos abajo Muchos en los senos agotan Fía en ella mucho ¡Oh! Si antes lo digo ¡Madre mía! Se acabó Lo lleva a la esquina Abajo ¡Oh! Que bueno Para coger impulso Lo ha dejado ¡Wow! ¡Cómo ha caído! No, pero La estaba buscando Digo, si antes Hay tiempo pues Bueno, ahí está trabajando En la distancia Trabajar un poquito ¡Oh! Esa mano derecha Entra muy limpia La izquierda también La mano izquierda De nuevo en la distancia Corta el árbitro ¡Oh! Esto con la buena Esto es la guerra Esto es la guerra Vaya guerra ya Tendremos cuarto Habrá que ir viéndolo Pues vaya al directo ¡Oh! Es que es muy inglés No puede El trabajo en corto Por parte del irlandés Lanzado todo Que bueno Ahora el crochet Por parte Están bailando De forma deportiva ¡Oh! Madre mía Como está subiendo la guardia ¡Qué bueno! Ganar tiempo Bien Vamos a ver Si esa diferencia En experiencia Puedes superar O capotear En la capacidad de encaje Puede tener Esta forma Es contradictorio Pero es con la en el que le dejan Poner una manita O para el irlandés Tercera salto Trabaja por ir un poquito Recibir al inglés Que ahora con esa combinación Otra vez la ha hecho ¡Buenas izquierda! ¡Oh! 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 Va a minar y mucho Y ahora ha tenido vivo En la noche de hoy Supone este combate En Nottingham Con lo que supone Tú fíjate Que es un bolseador Que hubiera cambiado De 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 Batalla El meter 3-4 Ahora cuando Wood Cierra la distancia Puede ser peligroso También Algo no deportivo ¡Qué bonito el intervalo! ¡Ve, ve, ve! Ahora pillas Trabas Porque ahí tienes que pasar ¡Cuidado! ¡Uh! En la media y en la larga distancia Es que no estás bien Que se va yendo Poquito a poco Hacia las cuerdas Es que tiene una pequeña hemorragia El golpe recto Por parte del irlandés Hace mucho eso Se va contra las cuerdas Un momento dado pivota Sale de ahí Ahí sí Y va Amada Pero Wood La única oportunidad que tiene es ahí Ahí Cuando llega Entra en 2-3 Ahí, ahí, ahí Ahí es donde teje Alco con esa Mano izquierda Amados ¿Qué crees que va a repetir esa mano? Sigo como antes Ya se está quedando un poquito más Y el Lancio 1-26 Para que acabe El sexto Lo cierra contra las cuerdas Wood Lo suficienta Ahí donde te puedes llevar Aquí Y ahí es donde tienes Que es tu mano derecha Los golpes Sí, sí, pero ahí En cualquiera de los dos casos Bueno El uppercut para recibir Ojo Circunstancia No puedes O sea De Perigoso Porque ha caído frito Está dando Lo está dando todo Y ya aparece Con la boca abierta Como veíamos antes Knockdown Por esos golpes Que te has llevado Tierra boleado Del irlandés Trabajando por dentro Las combinaciones bonitas De uno y de otro En la parte izquierda Del rostro Más o menos 64-66 Troche de derecha Sobre la parte izquierda Del rostro del irlandés Buenas combinaciones Dándole la vuelta A la situación Por completo 5 asaltos Si quieres salir Con el brazo Pero entiendo Que ese ha sido El mensaje Del árbitro Esa mano Para abrazar Ese brazo derecho Del irlandés Que les obliga A seguir trabajando Eso es 12 asaltos Qué buena La respuesta Del irlandés Sobre todo Gente que agacha Tanto la cabeza Se cae Se cae Se cae El irlandés Que empieza trabajando En el cuerpo Cambia En salud Hacia adelante Que sin tanta experiencia En el campo profesional Pero Ese terreno Es bueno para Good Cuando le lleva Contra las cuerdas Abrazando cuando es necesario Qué bonito el upper Eso es Estancia corta Es la de Good El árbitro se está ganando Su dinero Sí Cuando Oh Te puedes cruzar Tu derecha O sea Por puntos Este combate No lo vas a ganar No ganas antes del límite Entonces Le pueden pasar cosas Trabaja sobre el cuerpo El irlandés Para derribar edificios Ahora trabaja el inglés Qué buena Pero echa el irlandés Contra las cuerdas Le pone Un poquito de dispara A Good Buena 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 Esa Esa Ahí Y ahora le está entrando Las cuerdas como En tantas ocasiones Pero En tantas ocasiones Mira cómo se agarra Mira cómo se agarra Pero árbitro Queda Pero queda Antes Escondida a Good Buscando un golpe Mola de vida Amar En cierta manera Y te da pena El que ha caído Un poco ¿No? Pues bujón Aprendizaje A pasos forzos Quieres llegarle de verdad Tienes que ponerle el ritmo Lo que íbamos hablando Con tanto en la bronca Media distancia Es un caramelito Tienes que recuperar Mociones Entre la esperanza Esconde la mano izquierda El irlandés Qué bonito el paso Para Lapper Después con el troche al cuerpo El gancho Ahora por arriba Ahora el otro Esas manos están entrando Madre mía Madre mía Y lo que está Van intercalando Qué buena la mano Ahí va Ahí va Muy decisiva Siento llegar a las cartulinas Ahí va Y como pasaba en el primer asalto No, no, es malo Pero Último asalto ¿Cómo lo ha celebrado Good? Por lo Avene le sale punto Cuidado 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 Por las mías Que son muy parecidas Responde Esa mano podía hacer daño 1'45 Contra las cuerdas Lo tiene Galehut Y volan Ofica va a sacar Ha ganado Tiene el límite Nuestros pensamientos Claro que son Con Michael Conlon Y su familia El ganador De TKO Lee Wood ¡Gracias!